Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Colectivo de Justicia y Esperanza se suma a impulsar trabajos de búsqueda. La representante del colectivo, Evelina Guzmán Castañeda, se pronunció por el inicio de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato, luego de la reunión que sustuvieron junto con otros colectivos y familiares de víctimas con la Secretaría de Gobierno. El colectivo Justicia y Esperanza agrupa a 22 familias de migrantes que salieron de San Luis de la Paz el 21 de marzo del 2011 con la expectativa de llegar a Estados Unidos y después de subir el autobús, nadie volvió a saber de ellos. Localizan a dos personas desaparecidas, suman 22 este año en Guanajuato, dice el colectivo A tu encuentro. En lo que va de este 2020, han sido localizadas 22 personas que estaban desaparecidas, de las cuales el 70 o hasta el 80% fueron halladas sin vida. Los últimos casos fueron los de una mujer de quien no se encontró la totalidad de su cuerpo, y un irapuatense, cuyos restos fueron encontrados en una fosa clandestina en febrero pasado. Festival Internacional Cervantino será digital. La edición 2020 del Festival Internacional Cervantino será a través de medios digitales. Así se confirmó mediante un boletín de prensa enviado por el gobierno de Guanajuato y a través de las redes sociales del festival. Esto a un día de que en rueda de prensa el secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, había anunciado que no existía una determinación definitiva respecto al formato de esta edición. Una pistola 9 milímetros y un revólver .38, así como cartuchos útiles, fueron asegurados al interior de un anexo denominado Centro de Internamiento de Alcoholismo y Drogadicción en Irapuato. El encargado del centro de rehabilitación fue quien entregó voluntariamente las armas. Gobernador reitera confianza en comisionado de búsqueda. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo respondió a las peticiones de colectivos de personas desaparecidas y señaló que el proceso de designación del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda estuvo apegado a la ley, en un documento firmado por el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala. El gobierno del estado señaló que el proceso por el cual se eligió a Héctor Alonso Díaz Esquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda contempló a los grupos de familiares y se decidió que él era la persona más adecuada. Detecta Secretaría de Salud 55 colonias con más casos de COVID-19 en Guanajuato. De acuerdo a lo que informó el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, en rueda de prensa, el 80% de los contagios de COVID-19 en Guanajuato, es decir, 14,447 pacientes de este mal se han detectado en 10 municipios, León, Irapuato, Celaya, Silao, Salamanca, Rumita, Guanajuato Capital, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago y Pénjamo. Corrupción de menores en Guanajuato ha crecido en 20% durante el 2020, advierte la Red por los Derechos de la Infancia, Redim. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de corrupción de menores se incrementó a 73 niñas o jóvenes menores de edad en los primeros seis meses del 2020, cuando en todo el 2019 se habían registrado 104 casos con este mismo delito. Este crimen se incrementó en más del 20%, comparado con el mismo periodo del año pasado. Persisten decesos por COVID-19 sin enfermedades previas De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, por cada mil decesos por COVID-19, en 100 casos los pacientes no tenían comorbilidades, lo que es un porcentaje general que se comparte en las tendencias mundiales. Esto de acuerdo con el infectólogo y excomisionado nacional para la atención de la influenza AH1N1 Alejandro Macías. Según las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud, solo el 41% de los casos confirmados de coronavirus en la entidad presenta comorbilidades. Sin embargo, en cuanto a defunciones, se está dentro de las estadísticas internacionales. Guanajuato suma 1.246 casos de COVID-19 en dos días, supera las 1.100 muertes. En solo dos días, Guanajuato sumó 1.246 contagios nuevos de COVID-19. En el último corte de la Secretaría de Salud, se agregaron 604 casos luego de haber sumado 642 el viernes pasado para llegar a un total de 19.316, de los cuales 19.160 fueron por transmisión comunitaria. El registro diario también indica que se han recuperado 10.575 pacientes, por lo que en este momento quedan 7.575 con el virus activo. En cuanto a los fallecimientos, se agregaron 37 muertes a causa del coronavirus, mientras que México superó las 42.000 defunciones provocadas por la enfermedad, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Federal. Al 24 de julio de este año, en México hay 378.285 casos confirmados y 90.970 sospechosos. Se han registrado más de 426.000 casos negativos, 42.645 defunciones y 242.692 personas se han recuperado. de la Secretaría de Salud Federal.